Continuamos con ustedes, se damos a tu caso con este gran proyecto, ya las televidentes empezaron a escribir, cosa que nos alegra mucho, Janel Labrada Mena dice que lindo el proyecto, un saludo desde Daguavalle, un abrazo por el Valle, tú tienes tus amores también con las televidentes del Valle del Cabo. Yo tengo que agradecerle a todas las televidentes de Colombia realmente, a la gente de fuera de Colombia también que nos ve porque hemos recibido llamadas de muchos sitios, pero tengo mi amor especialmente en Cali, Valle del Cauca, Colombia porque la gente de allá es seguidora de nuestros proyectos particularmente, nos visitan en la escuela, se enamoran de nuestras cosas así que le mando un saludo muy especial a toda la gente del Valle del Cauca, en el Cali, en Calarca, en Tuluá, en todas esas ciudades y territorios, ese territorio tan hermoso que tiene Colombia. Soy santandereana de Bucaramanga pero también amo mi tierra profundamente, un saludo para todos ellos en Ibagué, en Barranquilla, a Ingrid, a Paola, bueno una cantidad de gente que se nos iría al programa. Ahora yo te agrego algo más, saludos a toda Colombia y a los 11 países a los cuales llega nuestra señal, un abrazo para todos ustedes. Aida Brissetti nos está escribiendo y dice precioso proyecto, estoy pendiente y hasta el momento el paso a paso está muy claro. Vamos a continuar con este paso a paso entonces. Bueno, mi Aleja, aquí estamos ya con nuestras servilletas, hemos hecho una composición. ¿Cuál es el orden que debo seguir? El que tu corazón te diga, el que tu inspiración te indique. No necesito, no tengo que tener un proceso primero, segundo, tercero, no. Aquí es como caigan, como la inspiración nos diga y lo que yo quiera colocar. Y recordemos que a la servilleta se le quitaron las otras dos capas, ¿no? Quedó una sola capa que es la que tiene el diseño. Recuerden que si yo tengo mi servilleta con las dos capas que trae, me van a quedar adheridas las capas de protección, más no la parte donde está el diseño, con el tiempo se va a soplar y se va a levantar, por eso es importantísimo retirar las dos partes que trae la servilleta. Acá ya hemos adelantado parte del proceso, ya pegamos la mitad de nuestras servilletas y aquí ya voy a continuar con la otra parte del pegue del mismo papel. Entonces, yo acomodo la servilleta, me van a quedar unos espacios, no nos preocupamos porque como vamos a envejecer nuestro proyecto, todas esas partes van a ser parte de lo viejo que queremos que se vea esta reja. Nosotros podemos sobreponer servilletas una encima de otra. Claro, Aleja. Aquí nos quedó esta de parte de Paris sobrepuesta en la de las letras, sobrepuesta en parte de las mariposas. O sea, este es un proyecto para el que no necesito tener ningún conocimiento, ninguna habilidad. Yo me dejo llevar el proyecto, me va dando la oportunidad de crear, de plasmar mi deseo, mi sentir sobre el proyecto. Eso es lo que que nosotros, que preinterrumpite, cuando nosotros estamos utilizando estos productos para pegar servilleta, en este caso debemos aplicar el producto primero sobre el proyecto de MDF y luego también sobre la servilleta. Yo lo que estoy haciendo es planchando la servilleta con el decalizador o con el plastificante que estamos utilizando en este momento. Entonces volvemos a hacer el proceso. Ubico la servilleta donde yo quiero que me quede. Al ladito, un poquito montada o encima y la levanto. Aplico decalizador. Si ustedes se dan cuenta, no lo estoy aplicando en una forma abundante, Aleja. No necesito. Siempre yo digo que menos es más. Dejamos caer y siento. Hay dos formas en que nosotros enseñamos a trabajar la servilleta. Yo la trabajo en esta forma o la trabajo de la siguiente manera, como ya les voy a mostrar, con el acetato o con la radiografía. Entonces, acá coloco mi producto. Muy bien en esta parte. Dejamos caer la servilleta y vengo con el acetato y con estos pedacitos de servilleta que me sobraron. Yo siento mi producto también y ahí vemos cómo nos queda. A veces se nos levanta un poco. ¿Por qué pasa esto, Aleja? Porque como yo estaba aquí aplicando, recuerden, por encima el plástico, me quedo pegado ahí. ¿Ves? Entonces, debo tener en cuenta siempre cuando estoy trabajando con el acetato y vengo a hacer este trabajo, este proceso, no debo demorar mucho tiempo sentando porque la humedad traspasa la servilleta y se me va a quedar pegada en mi acetato o en mi radiografía. Y si no tengo la prudencia de retirar o limpiar, cuando vuelva a colocar, cuando yo levante, se me va a despegar la servilleta y me va a quedar adherida acá y se me va a romper. Pero el hecho de que se me rompa la servilleta y Aleja no quiere decir que se dañó, bajo ningún motivo. Si esto lo rompemos, voy a romperlo aquí a propósito. Se me levantó este pedacito. Se me rompió. ¿Cómo resolvemos ahí, Ginette? Vamos a resolver. Muy fácil. Voy a levantarlo, voy a quitar un pedacito. Aunque si yo quisiera, lo dejaría así. Hago una sombra café y se me va a ver como parte... Y se va a ver muy vintage. Muy vintage. Pero la señora no quiere, él insiste en que quiere que se le arregle el pedacito. Entonces, yo tomo un pedacito del mismo proyecto, que tiene la misma, el mismo tono de color. Coloco un poquitico de decalizador y vengo y lo acomodo de tal forma. Y miren también lo bonito que queda. Nada se nos daña en manualidades. Y Aleja de pronto van a decir, pero es que ahí se ve el parche. Sí, claro, se ve el parche en este momento. Pero cuando yo envejezca y como parte de mí, como todo mi proyecto es vintage, entonces eso va a ser parte del vintage. Cuando yo estoy en un proyecto que no voy a envejecer, me tomo el trabajo de sacar el moldecito en el papel, lo pongo en el tono de la servilleta exacto, recorto con tijeras y vengo y lo coloco y me va a empatar perfecto. No se preocupen, no hay que botar el proyecto, ni nos vamos a poner de mal humor, ni nos vamos a estresar. Recuerden que todo tiene solución. Ahora Ginette, si nosotros estamos en este paso y dijimos, no, se me dañó mucho ese pedazo de servilleta, ¿podríamos retirarla totalmente? Claro, yo puedo venir acá con una espumita redonda, la humedezco de agua y empiezo a sobar suavemente la parte que deseo retirar, la levanto, le paso secador, simplemente limpio con un trapo seco y vuelvo a empezar mi trabajo, Aleja, y no ha sucedido nada. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Acá seguimos rellenando, Aleja, entonces voy a colocar primero... ¿Sabes qué me gusta de este proyecto? Que nos sirven los retazos que tenemos por ahí de servilletas de otros proyectos. Claro, mira, y acá voy a montar, esta servilleta la voy a montar sobre la otra. Nos da la posibilidad de crear, de hacer cosas muy lindas, de pronto se estarán preguntando ¿puedo colocar papeles? Papel, papel como este. La idea es que va a ser más complejo, ya tendríamos que trabajar con el mordiente. Ya es otra técnica, ¿no? Ya estaríamos ahí entrando en otra técnica. Claro, pero de pronto estarán preguntándose eso a nuestros televidentes, entonces es para decirles, claro, todo es susceptible de hacerse, ni más faltaba, todo lo pueden hacer ustedes. Pero ya entraríamos a utilizar dos tipos de pegante. Ya utilizaríamos el pegante para servilleta y utilizaríamos el pegante de los papeles. O puedo también, se pueden estar preguntando, pero luego no lo puedo pegar todo con el mordiente. Claro que sí. Podemos pegar la servilleta y el papel con el mordiente. O sea, formas de trabajar esta técnica son variadas. Materiales, creo que todos los tienen y todos los podemos utilizar. Esa es la idea, que ustedes se den, tengan la oportunidad. Mira, acá mi ensofata un pedacito aleja, entonces yo le voy a poner este pedacito de letra acá. ¿Ves? Y ahí. Ahí estamos jugando como con cuatro diseños diferentes de servilletas. Cuatro diseños de servilletas. Entonces aquí esta parte ya está más sequita. ¿Cuánto se demora en secar, Ginev? Más o menos unos 20 minutos. Cuando el clima está muy caliente y estamos con un sol radiante, más o menos lo pongo ahí en la ventana y se me va a secar más o menos en unos 10 minutos, Alejandra. Cuando está el día tan frío como el de hoy, nos toca ayudarnos un poquito de secador y más o menos unos 20 minuticos ya vamos a tener el proyecto totalmente seco. ¿Pistola de calor sirve? Claro. ¿Cuál es el proyecto? No, la pistola de calor sirve, pero esta pistola de calor puede ser nuestra amiga o puede ser nuestra enemiga. Si yo coloco mi pistola de calor muy pegada al proyecto y suele suceder, ponemos la pistola y no la movemos, se veía como la plancha, se me va a quemar la servilleta. Entonces la idea es que coloquen la pistola, no la peguen tanto al proyecto, no hay necesidad de calor que sale de ella, es muy alto, o sea que a unos 20, unos 10 centímetros tal vez de distancia de nuestro proyecto y lo voy pasando en esta forma, como si yo estuviera aplicando una laca. Lo voy pasando en esta forma y se me va a secar el proyecto. Vale. Listo, entonces ya tenemos, vamos a dejar esto que por acá se tenemos. Entonces aproximadamente unos 20 minutos va a demorar en secar este proyecto para cuando ustedes lo estén haciendo en casa. Sí. ¿Qué sigue ahora? Vamos a trabajar la base. Vamos a trabajar la base de nuestro proyecto, acá la tenemos, y vamos a aplicarle acá papel de eco, papel de marquetería de eco aleja. Y yo escogí este papel que me parece hermosísimo porque combina con todos los tonos que estoy trabajando, todos los tonos que estamos trabajando con la servilleta. Entonces voy a darle a los bordes después de que ya yo he hecho todo el trabajo de la madera, de aplicar sella finish, de lijar, de dejarla como una superficie de un vidrio totalmente lisa. Que fue lo que hicimos también con el otro proyecto en MDM, ¿no? Sí. Con la parte de atrás del tendedero. Ajá. Entonces acá vamos a darle el tono que yo quiero tener en la parte donde no voy a pegar el papel, Alejandra. Entonces yo escogí este verde manzana y donde lo voy a aplicar todos los bordes. Yo siempre les digo, vamos a trabajar los bordes y debemos entrar medio centímetro. ¿Para qué debemos entrar medio centímetro? No lo cuentan en un momento y no llenemos. Bueno, ya venimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!